Tu nombre, tu nombre Empieza con la letra P Con la letra P Y no te llamas Camela Tu te llamas puta porque se lo da cualquiera Tu nombre Empieza con la letra P Con la letra P Y no te llamas Camela Tu te llamas puta porque se lo da cualquiera Es que tú eres puh, es que tú eres puh, es que tú eres puh Tu nombre, tu nombre Empieza con la letra P Con la letra P Y no te llamas Pamela Tú te llamas puta porque se lo da a cualquiera Tu nombre, tu nombre Empieza con la letra P Con la letra P Y no te llamas Pamela Tú te llamas puta porque se lo da a cualquiera Tu nombre, tu nombre Empieza con la letra P Con la letra P Y no te llamas Pamela Tú te llamas puta porque se lo da a cualquiera Tu nombre, tu nombre Empieza con la letra P Y no te llamas Pamela Tú te llamas puta porque se lo da cualquiera Tu nombre Empieza con la letra P Y no te llamas Pamela Tú te llamas puta porque se lo da cualquiera Tu nombre Empieza con la letra P Y no te llamas Pamela Tú te llamas puta porque se lo da cualquiera Tú te llamas puta porque se lo da cualquiera Tu nombre Empieza con la letra P Y no te llamas Pamela Tu nombre Empieza con la letra P Y no te llamas Pamela Tú te llamas puta porque se lo da cualquiera Tu nombre Empieza con la letra P Con la letra P Con la letra P Y no te llamas Pamela Tú te llamas puta porque se lo da cualquiera Tú te llamas puta porque se lo da cualquiera Tu nombre Tu nombre Empieza con la letra P Con la letra P Y no te llamas Pamela Tú te llamas Pamela Tú te llamas puta porque se lo da cualquiera Tu nombre Tu nombre Tu nombre Tu nombre Tu nombre Empieza con la letra P Con la letra P Con la letra P Y no te llamas Pamela Tú te llamas puta porque se lo da cualquiera Es que tú te llamas puta porque se lo da cualquiera Tu nombre Tu nombre Tu nombre Empieza con la letra P Con la letra P Y no te llamas Pamela Tu nombre Tu nombre Empieza con la letra P Con la letra P Y no te llamas Pamela Tú te llamas puta porque se lo da cualquiera Tu nombre Tu nombre Empieza con la letra P Con la letra P Y no te llamas Pamela Tú te llamas puta porque se lo da cualquiera Tu nombre Tu nombre Tu nombre Empieza con la letra P Con la letra P Y no te llamas Pamela Tú te llamas puta porque se lo da cualquiera Es que tú eres puh Es que tú eres puh Es que tú eres puh Es que tú eres puta Te lo da cualquiera Tu nombre Tu nombre Tu nombre Empieza con la letra P Con la letra P Y no te llamas Pamela Tú te llamas puta porque se lo da cualquiera ¡Gracias!